Ni me escondo, ni me atrevo, ni me escapo, ni te espero Hago todo lo que puedo, pa' que estemos juntos Cada vez me importa menos, lo que piensan que no es bueno Hago todo lo que puedo, pa' que estemos juntos Medicina alternativa, tu saliva, mi saliva Es física o química Ni me miras, ni te quiero, ni te escucho, ni te creo Pero siento que me muero cuando os veo juntos Cada vez me importas menos, o eso digo cuando bebo O que sienta que me muero cuando os veo juntos Medicina alternativa, tu saliva, mi saliva La mitad de lo que hemos vivido Hace más ruido que el ruido de un cañón Y un corazón de hielo herido se ha derretido en su colchón La mitad de lo que hemos vivido Hace más ruido que el ruido de un cañón Y un corazón de hielo herido se ha derretido en su colchón Medicina alternativa, tu saliva, mi saliva Es física o química, la mitad de lo que hemos vivido Hace más ruido que el ruido de un cañón Y un corazón de hielo herido se ha derretido en su colchón La mitad de lo que hemos vivido Hace más ruido que el ruido de un cañón Y un corazón de hielo herido se ha derretido en su colchón Y un corazón de hielo herido se ha derretido en su colchón